Toda autoridad cuando ingresa, trabaja con la gente de confianza que tiene. El baserlos de una a todos, eso sí no está bien. De esta forma el diputado por el Movimiento al Socialismo, Gualberto Arispe, denunció que funcionarios públicos del gobierno estarían siendo despedidos de los ministerios y otras instituciones por el solo hecho de apoyar al líder del instrumento político Evo Morales. Sin embargo, Arispe afirmó que por su parte no tiene miedo y extiende el reclamo más por sus colegas como Héctor Arce que fungieron como alcalde y dejaron personeros en oficinas. Yo no tengo miedo a nada, porque no tengo nada que ocultar y no hay nada que me investiguen. Estoy seguro que ya lo han hecho y tenemos información nosotros que a los de la Aladura o a los evistas como nos dicen están investigando uno por uno. Hay algunos colegas que claro, obviamente han sido alcaldes, seguramente han sido asambleístas, están buscando de todo por ahí, pero por lo menos personalmente no le tengo miedo a cualquier investigación que se nos haga. Eso sí, advertimos, puede ser que nos monten, puede ser que lo hagan, porque hemos visto también de esa manera, ustedes saben, el tema de los audios del narcotráfico, los pisacocas y demás, nos hemos informado de que han sido montados y esperemos que ese tipo de cosas no pasen y no nos sorprendan a nosotros. Además de calificar como montaje las acciones que el gobierno intenta realizar en su contra, Arispe afirma que desde el Ministerio de Justicia impulsaban investigaciones a él y a su familia. Ahí está, desde el Ministerio de Justicia, ustedes saben, directamente me atacaron a mí con mi familia, que yo soy el que me paseo por los ministerios buscando espacios laborales. No lo hemos hecho, aunque deberíamos hacerlo, porque es un derecho creo, porque los que estamos acá hemos hecho campaña, tenemos gente detrás de nosotros, pero no hemos entrado a aquello. Entonces, bueno, a ver qué pasa de aquí en adelante y creo que nuestro cotidiano vivir en la política nacional nos dará algunas luces para que, bueno, en el día que pase también tendremos nuestra postura. Sobre los despidos masivos, Arispe es ambiguo en su postura, ya que indica que cada autoridad debe trabajar con gente de su confianza, pero no se debe sacar a todos los que trabajaban anteriormente. Para mí creo que es normal, porque creo que cada autoridad que ingresa, en este caso cada presidente, trabaja con la gente de confianza que tiene y por ahí diría que está yendo la cosa, pero el sacarlos así, plas, de un canto, tampoco corresponde, ¿no? ¿No es una masacre blanca? Bueno, podría ser, pero siempre, repito, toda autoridad cuando ingresa trabaja con la gente de confianza que tiene. El baserlos de una a todos, eso sí no está bien. Yo creo que hay que dejar también, hay ciertas cosas que tienen que dejar, como debe ser en el caso jurídico, no se entiende en temas, la asamblea es bastante grande, la Cámara de Diputados, perdón, entonces creo que sacarlos así ya no más, de repente o más adelante puedan tener algún proceso, no sé, nuestros hermanos quienes están prestando, estaban prestando sus servicios dentro de la Cámara de Diputados. El diputado del Chapare denuncia públicamente que en Cochabamba ya se dieron despidos del gobierno que en su criterio son sospechosos ya que se darían solo porque son de cierto sector. Un solo dato, y esto quiero que sepa la militancia a nivel nacional, nuestro expresidente de la dirección departamental, quien hizo campaña para que sea Lucho presidente, David vicepresidente, juntamente con los candidatos en su momento, estaba fungiendo como director del CEGIP en el departamento de Cochabamba. De la noche a la mañana hay un cambio, lo propio ocurre en Díaz Bolivia en el departamento de Cochabamba. Y lo mismo indican algunos colegas en otros departamentos también, que en las descentralizadas quienes se desempeñaban, los militantes verdaderos del instrumento han sido cambiados y están siendo en este momento, bueno, preguntan de qué sector eres. Creo que el ser de una organización social es delito en este momento, ser masistas verdaderos. Finalizando su denuncia, Arispe también sacó cara por el ex viceministro Nelson Cox, que afirma que es un verdadero militante, ya que dio todo por el todo en el MAS. Cuando se le destituye al ex viceministro, en este caso Nelson Cox, exdefensor en el departamento de Cochabamba, un hombre que dio todo por el todo, peleando por los derechos humanos en contra del gobierno de facto, por un sencillo error, denuncia que hacen que estuviera trabajando con un personaje pitito, lo destituyen. Y cuando nosotros denunciamos que en el Ministerio de Gobierno y en otras instancias existen personas que han trabajado de la mano con el gobierno de facto, hay bastante protección. Nosotros hemos sido muy abiertos en ese tema, denunciando de cara al pueblo, pero no ocurre aquello. Existe más bien un proteccionismo y en Cochabamba, a gente que ha hecho campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!